Ponte de frente pa' verte Ponte de frente así, pa' verte pasando Ponte de frente, pa' acá, pa' la cámara Así, así vais, así de frente Pero voltea pa' acá, man No me sale de frente I'm a freebie, 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 I con el que se mueve mas, con el que se mueve mas mucho ella, que baila con mas ritmo, porque yo quería bailar otra con mas ritmo que se mueve mas mucho, en los videos que ustedes voy merando una de las variaciones de los cantores para que cueste su cima de mas ritmo su y ahi 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 ahatero una roma ahi ahah Ahah, la ahahk fucking out y notkat ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 Mami está feliz, no me cura. Simula, simula. Mami está feliz, no me cura. 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 Mami está feliz, no me cura.